Solamente una vez Sentí mi corazón desvanecer Guardar cada palabra en mi ser Esperar por él, solo a él Cuánto amor siento en mí El aroma de su piel está aquí Camino sola y vuelvo a sonreír Pensando en su mirar Tan ganas de vivir Y esperar Una palabra suya Cada amanecer Respirar El mismo aire que él respira Al atardecer Esperar Entregarme en sus brazos Que abrace su alma Y mi alma Y nos llena de paz Me enseñaste a comprender El arte de encontrar felicidad No me preocupa que hoy no estés Porque volverás Porque volverás Volverás Esperar Una palabra suya Cada amanecer Respirar Respirar El mismo aire que él respira Al atardecer Esperar Entregarme en sus brazos Que abrace su alma Y mi alma Y nos llena de paz Y nos llena de paz Y nos llena de paz Esperar Una palabra suya Una palabra suya Cada amanecer Respirar Una palabra suya Del mismo aire que él respira Al atardecer Y esperar Entregarme en sus brazos Que abrace su alma Y mi alma Al atardecer Y nos llena de paz El amanecer Es decir Haco